Dijo Cristóbal Colón, parto a descubrir América. Y partió. Después de un largo viaje, un día vislumbró tierra. Y le informó a su tripulación que eso era América. Cuando desembarcaron en la playa, vieron que había un grupo de indígenas que estaban en una especie de reunión con su jefe. Los dos grupos se miraron. El jefe indígena se acercó y preguntó. ¿Tú eres Cristóbal Colón? Y ante la respuesta afirmativa, le dijo a sus hombres. Muchachos, a partir de ahora ya no es necesario que nos escondamos. Hemos sido descubiertos. Yo soy Guadalupe y soy una de las damas Juanas. Gracias. Gracias.